Este fin de semana se llevará a cabo la decimosegunda edición de la Copa Yucatán de Polo con la presencia de siete distintos equipos con varios jugadores de carácter profesional. El lugar que es el Yucatán Polo Club, las instalaciones están abiertas para el público en general, es un evento totalmente gratuito, es un evento familiar, el clima que nos espera para estos tres días va a estar increíblemente excepcional, vamos a tener un promedio de 18 a 25 grados y la final que va a realizarse el sábado 26, pues va a ser el mejor día del evento, va a ser el día que nosotros preparamos las instalaciones para recibirlos con pompa. Jorge Preciat, capitán de uno de los conjuntos y organizador, invitó al público en general a sumarse a los festejos en el Club Polo Yucatán, ubicado en el norte de la ciudad, precisamente en la carretera Sierra Papacal, Quictail. El Yucatán Polo Club se encuentra, ustedes se van a la carretera hacia Progreso, dan la vuelta, salen en Tamanché, dan la retonda para regresar a Mérida, y a 500 metros hay una desviación que se basa en el parque científico, específicamente Sierra Papacal, Quictail, toman esa calle, y a 2. kilómetros en línea recta, está a su mano izquierda, el Yucatán Polo Club. Los esperamos, este evento les prometo que la van a pasar de lo más agradable. Los juegos se disputarán en tres turnos durante todas las jornadas del fin de semana, comenzando a las 12.30 horas. Para Deportes Telesur, Rígel Campos. Rígel Campos.